¿Vamos a escuchar qué? No lo escuchamos, ¿qué? Está muy competido este premio. ¿A por... ¿Sí, quién era? Don Cheto. ¿Qué pasa? Que el público lo dice, por supuesto. El gran Espinosa Paz. El que pisa del año es... Espinosa Paz. El diablo nuestro se acabó y ya desaparecí. Al menos pidiendo te perdón. Yo la verdad, digo... Admiro mucho a... A muchos de mis compañeros. A Jenny, al Potro, a... A todo el mundo yo admiro mucho porque... Yo soy fan de la música regional mexicana y... No, hombre, pues gracias por tanto apoyo y tanto cariño. Saludos a mis compas de Los Altos Busquets me apoyan con estas botas. No, gracias por todo, Pepe. Muchas gracias. Gracias a mis botas. Gracias, gracias. ¡Eso!